Ve, a nivel de... A nivel de... ¿Se lo tomó una foto? 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 Se lo está viendo. ¿Se lo tomó una foto? Te queremos, viejo, te queremos. ¿Por qué así? De Daniela, de Daniela. Daniela, 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 Daniela. Venga, venga, yo lo filmo. Venga. No, por la vida, pa. Madre, ya está la descubre, más cabrón. ¿Y el de Alexi o no era así el de Alexi? No era así, güey, no era así. Ay, pa. No. No, eso no, nada. No. No, no, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Claro. ¡Gracias!